¿Qué es el poder obrador de milagros? Y en algunos que tienen sueños y visiones les ha pasado, dicen. Pero al final el gran engaño que va a consumar todo será precisamente ese, que Satanás se manifestará como el mismísimo Jesús y eso será antes del retorno de Cristo en 2031. Por eso vuelvo a hacer hincapié. Señores pastores adventistas y pseudoadventistas o disidentes adventistas, los que seáis, es igual. Si anunciáis que viene antes Jesús, que se cumplan los seis mil años desde la entrada del pecado, que es en 2031, estáis anunciando y llevando a la gente a la perdición, preparándolos para ese gran engaño de Satanás haciéndose pasar por Cristo. ¿Por qué él es el que va a venir antes? Jesús no. Porque los tiempos del Señor no conocen ni premura ni demora. Ya debería quedar eso claro. Y todos los que seguís diciendo esto, estáis llevando al pueblo a la perdición y Dios os va a pedir gran responsabilidad por ello. Ya va siendo hora que seáis conscientes y que los que os dejáis arrastrar, despertéis porque aún estáis a tiempo, pero el tiempo se acaba.